A este corazón, y es que ya no tengo vida ni razón Te has llevado ya mi risa, ¡ay, olor! Bueno, ya llegamos a lo que es parte de la gira Teletón Vamos a cantar acá en la ciudad de Antofranta Vamos a dar el pin inicial antes de que entren todos los artistas nacionales Estamos con los músicos aquí Y confío en mis músicos, así que no hay de qué preocuparse Contento nomás de la portugués, así que voy para dentro Vamos a cantar acá en su boca de miel Su pelo suelto, su tostada piel Aquella noche en el bar la escuché ¡Lito! 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 Mientras cantaba y tocaba en el bar Aquella musa bailaba el compás Entre las luces Entre las luces, el humo y el ron Se fue adentrando en mi corazón Dame tu amor, gitana Desconocida princesa de amor Nunca dijiste nada Te amo en silencio y deseo que vuelvas a mi Estamos listos Vamos con todo y más Esta noche, para Antofagasta entera Tenemos el gusto y el agrado de presentar a Alejandro del Faro Más conocido en Antofagasta para todos ustedes ¡Jano, el cantante! Entonces, lito de verano ¡Litoера! ¡Y是什麼, el honor! ¡Diante! ¡ incorporateila rep Saw print! Muchas gracias Buena recepción de la gente, feliz por todo esto, encantado de subir al escenario y entregar todo más todavía con mis músicos que son tremendos de un honor gigantesco, mis canitas que se pasan, mi familia que también está presente y todo tanto nos va a gastar, así que cuente con Jano, de aquí para siempre, un besito. ¡Gracias! ¡Fuerte un aplauso! ¡Qué orgullo! ¡Amigos! ¡Qué orgullo por Dios! ¡Fuerte un aplauso para Jano, el cantante que nos visitó esta noche y que también vino a poner su talento y también el corazón para todos los niños y todos los... A este corazón, y es que ya no tengo vida ni razón, te has llevado ya mi risco, hay olores... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!